Arena cree que se debe continuar con este sistema porque dicen que cambiarlo sería más complicado, además pues tampoco confíen en que el Estado de alguna forma pues ponga mano en justamente la cotización que realizan los trabajadores. Actualmente un jubilado recibe un 35% de su salario y Arena propone que sea entre el 65% y un 75%. Además reduciremos la comisión de las AFP, nosotros llevaremos esta comisión del 1.9 al 1.4 y a partir de ahora el seguro de invalidez y sobrevivencia será únicamente licitado y adjudicado por la superintendencia, lo cual deja a las AFP con un 0.7% de comisión. Nosotros hoy por hoy creemos que un cambio de sistema no es fácil, o sea, ¿quién lo va a administrar? ¿Lo va a administrar el gobierno? Yo tengo mi duda. Además recuerdan que el Estado tiene una deuda con los cotizantes y proponen que se pague al menos los intereses. Y dejó de pagar solo intereses, solo intereses alrededor de 3.567 millones de dólares. No podrá el gobierno a lo mejor reintegrarlo, pero sí puede a través de un bono pagar los intereses de ese dinero. Con un 6% salen alrededor de 214 millones de dólares. Y los salvadoreños que residen desde hace más de cinco años fuera del país podrían retirar sus ahorros. En este momento ellos tienen que hacer una renuncia a su nacionalidad salvadoreña para poder optar entonces como extranjeros. Incluyen la creación de un banco de los trabajadores. Son alrededor de 700 mil en este momento. Se toman 100 dólares. Y ahí tenemos 70 millones de dólares para crear ese banco, de todos los trabajadores que serían accionistas. Y para quienes han solicitado un préstamo del 25% de su dinero, señalan que podrían retirarse con el 75% restante. Otro punto importante es que señalan que el trabajador al retirarse pueda tomar la opción de retirar todo su dinero. Porque muchas veces ellos piensan o las personas se quejan porque la pensión es muy baja. Por eso ellos dicen que deben tener la opción justamente de en dado caso se da esto, pues retirar todo su dinero.